Soy Eusebio Torres Carranza, cirujano masilofacial en Sevilla. Todo el equipo piensa, cuando entra un paciente por la puerta, que vamos a ganar un amigo, vamos a mejorar la vida de alguien, la sonrisa de alguien. Todo es poco, todo es poco, todo es poco. Realmente ese es el talento, ese es el modus vivendi de la consulta. Yo creo que hemos cambiado la vida de los pacientes, sin duda.